Bueno, vamos aquí a trabajar realmente con la prueba de dos varianzas. Primero que todo, vamos a hacer un overview, una mirada por encima de la distribución F. La distribución F no es otra cosa que la división de dos chi-square. En el caso de la F, va a tener dos grados de libertad, uno del numerador y otro del denominador. La F también fue propuesta por Ronald Fischer, el padre de la estadística, uno de los hombres más importantes cuando desarrolló ANOVA. Por eso es que vamos de camino a la parte más importante que es el ANOVA. Y para hacerle ANOVA necesitamos la F. Nosotros más adelante vamos a trabajar como el one-way ANOVA, que es muy importante, two-way ANOVA, y el two-way ANOVA con interacción, que esos son los objetivos que queremos. Siempre la área bajo una distribución es uno. O sea que la F también es cercada hacia la derecha, estilo chi-square, pero más violento. Pues la caída aquí es más violenta. Y la F es la división de dos chi-square. Nuestro objetivo como tal es hacer la prueba de dos varianzas. Queremos saber si dos poblaciones independientes tienen distintas varianzas. Bien importante, porque uno de los errores bien comunes, es que siempre la hipótesis nula es igualdad. La varianza del grupo uno es igual a la varianza del grupo dos. Nosotros lo que podemos concluir es si esas varianzas son distintas. Generalmente, porque esta prueba se usa en el two-sample-t para verificar si tenían variabilidad igual o no. Por lo tanto, hay aplicaciones donde usted busque que es mayor y menor, pero lo más común es verificar si esas variables son distintas. Si no son distintas, uno lo que realmente está diciendo es no tengo evidencia para decir que esa variabilidad, que esa varianza de cada grupo es distinta. Por lo tanto, usted presume igualdad. Usted no dice son iguales. No, usted presume igualdad. Y eso es lo que he resumido aquí. Las dos poblaciones son independientes. Ambas vienen de una población normal. Y usted quiere verificar si esas poblaciones tienen la misma varianza. Para hacer la prueba que queremos, nosotros lo que queremos hacer es una prueba para determinar si dos grupos poseen la misma variabilidad. Ah, pues entonces necesitamos el tamaño de la muestra del primer grupo, la varianza muestra del primer grupo y la varianza poblacional. Eso es usando lo siguiente. Realmente nosotros lo que necesitamos es las primeras dos, porque si conociéramos la varianza poblacional, ¿verdad? Y entonces, similarmente, del otro grupo necesitamos el tamaño y su varianza muestral. ¿Ok? La poblacional la desconocemos. Y la prueba fue la que escribí ahorita. Nosotros hacemos la hipótesis nula. Es que ambas son iguales. La alterna puede ser que sea mayor, puede ser que sea menor. Y puede ser que sean distintas, que es la más común, que es lo que he estado mencionando hasta el momento. ¿Ok? Esas son las más, esas son las más, esta es la más común porque se usa en el Tucson por ti. El estadístico es bien fácil y bien cómodo. Eso es bueno porque no tenemos que estar aprendiendo, recordando mucho. Y es que la F simplemente es la desviación, la varianza del grupo 1 dividido entre la varianza del grupo 2. ¿Estamos? En donde este aquí tiene unos grados de libertad que va a ser decrease of freedom del numerador. El denominador es su tamaño menos 1 y este de aquí tiene unos grados de libertad que se llama decrease of freedom del denominador, que es tamaño del menos 1. Y sometemos eso bajo la técnica que usamos en Minitab y listo, ya tenemos el estadístico de F. Y podemos calcular su pivario, el nivel de significancia observada y llegar a la conclusión si son o no son distintas en el caso que busquemos distinto o mayor o menos. Esto no lo tenemos que hacer, lo hemos hecho muchísimas veces. Si tiene dudas que pase con cualquiera, con la K-square, con la T, todo es lo mismo. Aquí tenemos un buen ejemplo, a mí me gustan esos ejemplos de este libro porque habla mucho de antropología. Y dice que se tienen unos nativos americanos y que hacen pipas y que unos los hacen de piedra y otros de arcilla. Y entonces quieren ver, se le hace el rotito por donde se echa la yerbita para fumar. Y entonces unos se hacen de huesos, hacen unos huesos y los otros con piedra. Y el antropólogo afirma que como son de arcilla, son más fáciles de hacer y que van a demostrar más grande variabilidad. Simplemente tiene dos grupos, uno de cerámica o arcilla y aquí están los diámetros de la pipa. Es decir, él está así la pipa y él está estudiando este diámetro de aquí. Y él dice que si son más fáciles de hacer, va a tener más variabilidad que cuando sea de piedra. Estos son los datos de cerámica, están resumidos, por lo tanto no tenemos que preocuparnos tanto. Y en los otros, los vamos a tener aquí, van a pasar la página, están los de piedra. ¿Qué necesitamos de cada uno de estos datos? Pues necesitamos, este es el 2, necesitamos de este tamaño, el N2, el tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. N2 es 9. De CN2, ya ellos te dieron, que tú lo puedes calcular con Stat Basic Statistics en Minitab, si quieres. La variación, la depresión estándar muestral, .504. ¿Ok? Y desconoces sigma. Similarmente ya tienes del grupo 1. Pues fácil, la F es simplemente la depresión estándar, la varianza, perdón, la depresión, la varianza muestral del grupo 1 entre la varianza muestral del grupo 2. La varianza muestral del grupo 1 es .504, la varianza muestral del grupo 2, perdón, del grupo 1 es 2.226, vamos a borrarla aquí, perdón, ahí, vamos a arreglarla aquí. Este programita se pone, pierde la memoria si lo uso mucho. 2.266 y el grupo 2, .504. Aquí en Minitab, perdón, aquí en Minitab, aquí en Minitab, perdón, aquí en el libro está hecho, yo quiero hacerlo todo a mano, ¿verdad? Y observen el valor. ¿Ok? Tenemos aquí que una F de 4.496, ¿ok? En el caso de ellos, te pidieron cuál es la probabilidad de que sigma 1 sea mayor que sigma 2. Yo no, no vamos a usar esto, porque esto nos confunde muchísimo. O sea, nuestro, volvemos aquí, nuestra hipótesis nula, es sigma 1 es similar a sigma 2. La varianza del grupo 1 es similar a la varianza del grupo 2. La alterna es que la varianza del grupo 1 es mayor que la varianza del grupo 2, ¿ok? Nos falta verificar los grados de libertad, pero los grados de libertad del numerador están aquí porque eran 11 datos, menos 1 son 10. Del segundo grupo eran 9 datos, menos 1 son 8. O sea que en la escritura más correcta usted tiene una F, 10, 8, con un valor de 4.496. Vamos a abrir Minitab y una vez abramos Minitab, vamos a calcular en Minitab el valor de esa F. Si ese valor es menor, recuerde que estamos buscando la parte de 1 menos S. Si ese valor 1 menos S es menor de 0.05, rechazamos, es decir, hay diferencias. Las varianzas no son iguales. Vamos a esperar que Minitab abra y con eso lo hacemos rapidito. Vamos a acomodar aquí el Minitab para que se vea bien, ¿ok? Volvemos, hacemos Cal, Probability Distribution. La F no se ve en la salida porque Minitab lo tira hacia arriba, está debajo de K-square y normal. Ahí van a ver la F. Degrees of freedom del numerador eran 10 grados de libertad. Degrees of freedom del denominador eran 8. El valor de la F, vamos a hacerlo aquí para que lo vean, 4.496. El valor de la F, 4 puntos, hace Input Constant, 4.496. Ese valor de la F que vamos a obtener, 0.978. Ese valor de la F es este de aquí. Minitab nos dio 0.978. Ese es el valor de este área. El pi vario nos va a ser 1 menos 0.978. Por lo tanto, es 0.022, que a su vez es menos de 0.05. Y concluimos que se rechaza. No voy a escribir mucho más porque el programa ya está con poca memoria. Se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que el grupo de cerámica o arcilla y el grupo de piedra tienen distinta variabilidad, distinta varianza a la hora de hacer los huecos de las pipas. Con eso concluimos la prueba de dos varianzas, que es la que utilizamos mucho en la prueba de Tucson por ti. Después de esto, pues vamos a correr hacia el tema más importante para mí en el curso, que es el ANOVA, el One Way ANOVA, el Two Way ANOVA y el Two Way ANOVA con interacción.